¿Qué es la sede de Chile? Gracias a una política del gobierno de la Presidenta Bachelet que ha permitido que en la región existan 3 o 4 estadios de alto nivel y que se están proyectando otros estadios como es en el caso de San Antonio, de La Calera, etc. Pero también quiero destacar que en el caso particular del Estadio Sausalito ha habido un gran aporte del Consejo Regional, en particular de la preocupación de los consejeros regionales por apoyar políticas de desarrollo deportivo como es el caso de la construcción del Estadio Sausalito. También me parece importante indicar que este es un espectáculo deportivo que está dentro de los tres principales eventos que la FIFA organiza y que tiene una proyección de cerca de 200 millones de espectadores. Y tiene la virtud que en la transmisión televisiva se contempla en el comienzo de cada partido una proyección que se refiere a la localidad donde se ejecuta el partido. Por lo tanto esto abre una gran oportunidad para que la región y en particular la Comuna de Ño del Mar proyecte una visión hacia el mundo. Vamos a tener una concurrencia muy cosmopolita, es decir, vienen por ejemplo las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, viene Mali, vienen los países digamos más tradicionales en el sentido de las competencias de fútbol como los países europeos, etc. Y por lo tanto yo creo que es una gran oportunidad que tenemos de poder ofrecer un servicio bien organizado, ser los anfitriones que hemos sido siempre. Aquí está el recuerdo de lo que fue el mundial del 62 que lo hicimos prácticamente sin nada y que fue un gran evento deportivo en aquella oportunidad. Tenemos tradición de eso y nosotros esperamos en la región poder responder a ese prestigio. Y esa ha sido la razón de esta reunión en que hemos visto temas relativos a la seguridad, temas relativos al turismo, etc.